Hola, hola, hola amigos, pues estamos nuevamente en Cabañas Aurora, recuerda el número 353-124-1873, 353-124-1873 o captura los QR, porque esta propiedad que te voy a mostrar, esta propiedad que te voy a mostrar, se renta en Airbnb, ah, así, así se, así se llama pues el sistema, Cabañas Aurora, Airbnb, Airbnb, y el teléfono es 353-124-1873, recuerda que en esta temporada de noviembre, diciembre, ya está lista, son dos cabañas, fíjate, dos cabañas, dos cabañas, para que te sale más barato que un hotel, hermano, te sale más barato que un hotel, déjame mostrarte, déjame entrar por acá, hola, hola, ah, no hay nadie, ¿verdad? Mira, cama quince, cuéntale cuántos caben, dos por lo menos ahí, ok, dos, sorpresa por acá, eh, para que vengas y te bañas con jacuzzi, ay, jacuzzi, jacuzzi, jacuzza, eh, jaja, cuéntale dos, cuéntale por acá, dos y dos, cuatro y dos, ocho, acá pues los niños, pues, como quieras, ahí te acomodas, ocho, ¿o cuántos? Dos, cuatro, seis, aquí caben otros dos, ocho, por eso decía que ocho, ¿verdad? Ja, 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 ocho, y cuatro, diez, doce, doce, y otros dos acá, catorce, y otro baño para que todo mundo haga ahí sus necesidades aparte, ¿ok? Ja, 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 ¿cuántos van? Dieciséis, ¿cuántos? Doce y cuatro, dieciséis, y llegamos acá a la master suite, a la recámara principal, dieciséis, échale cuentas, eh, échale cuentas, otra sofá, dos más, dieciséis, dieciocho, y dos, eh, veinte, y otros dos, veintidós, y su jacuzzi, aquí obviamente tiene que ser, bueno, sería lo mejor, una familia, pero en estos tiempos, pues, como tú te quieras enredar, ¿sale? Yo ya no me meto en broncas, baño independiente, jacuzzi, ah, bueno, te decía por el jacuzzi, pero, pues, igual, whatever, ¿no? O sea, como quieras, tele, eh, refrigerador, obviamente, este es así como la master, su terraza independiente, cabañas aurora, ¿cuántos van? Veintidós, ay, hijo, ay, hijo, cinco mil pesos la noche, todo el lugar, ¿cuántos le caben? Pues, aquí haces un tiradero, hombre, cabe la suegra, cabe todo el mundo, veintidós, fíjate, espacio, para fiestas, espacio, más espacio, más espacio, ¿cuánto espacio más quieres? Eh, vamos a la otra, ¿llevas la cuenta? Esa era una, esta es otra acá, para que mandes a la suegra acá, también independiente, sala, como, ah, qué rico huele, sala, comedor, cantina, otra cantina, para que te pongas bien alegre, wifi, ah, saquen las, ay, si hay cervezas, güey, si hay cervezas, chales, chatos, ya, ya te viste, ya te imaginaste aquí, ah, qué rico, ¿verdad? Qué rico, qué rico, pero no es mía, pues, esa la tengo que dejar ahí, sí, sí, me la llevo, me la llevo, no me la llevo, a ver, ¿qué dice el público? Me la llevo, no me la llevo, me la llevo, no me la llevo, ay, 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 Carlos, Carlos, ¿qué traes? Mira, es nomás para exhibición, ¿eh? ¿Ya te viste? Mira, prendes la tele, te sientas aquí en la sala, ay, 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 ya viste, puro descanso, eh, tráete la otra, ay, ya me la acabé, no, todavía no me la acabo, y le prendes ahí a la, a la lumbre, a la leña, ¿ah, verdad? Ya te viste, yo sé que ya te imaginaste, mira, nada más, o acá en la sala, en el comedor, ya, ay, 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 se me quedó pegada, se me quedó pegada, baño, para que te bañes, eso, recámara, ¿cuántos llevábamos? veintidós y dos, veinticuatro y dos, veintiocho, y aquí, pues, ya uno, pues, treinta, 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 la otra, treinta, con dos, treinta y dos, ¿ah, verdad? treinta y dos, y dos, ah, quince, seis, ah, bueno, cada quien escoge, yo escojo esta, treinta y dos y dos, treinta y cuatro personas, ya tú verás cómo las acomodas, yo quiero un cuarto solo para mí, para no estar con mis cuñados, ah, verdad, ah, perdón, cuñado, perdón, compadre, mira, eh, y esta, esta, esta se me quedó pegada, ya no se quiere despegar, ¿qué pasó, Carlos? suéltala, no puedo, no se suelta, ah, estás aquí en la barra platicando, y, ah, disfrutando, no se quiere soltar, no sé por qué, se me quedó pegada, como que estaba muy fría, o te vienes acá tú solo, o te vienes tú solo acá, mira, a descansar, no quieres estar con nadie, no te quedas con nadie, ahí dejas a los, a los treinta y tres allá adentro, uno y otros acá, mira, eh, acá tú solo para disfrutar, y como se quedó pegada, y se me quedó pegada, ya no se me puede despegar, aquí, mira, con este paisaje, disfrutando, aquí le metes los hielos, ay, deja los hielos ahí, y, mira, mira, nada más, para que se te antoje el estar aquí, mira el jardincito, ah, qué bonita vista, qué bonita vista, y como esto no es televisión, mira, ah, se quedó pegada, ni modo, para los que dijeron que no me la tomara, pues ni modo, ni modo, ni modo, para los que dijeron que sí, pues ahí está, para el que me está hablando, pues mejor véngase, mejor véngase, mejor véngase aquí, a Cabañas Aurora, Airbnb, mira nada más, sudadita, fresquecita, y tiene un agujero, la vamos a tener que, salió agujerada, esta estaba abierta, estaba abierta, ni modo, así que vente a Cabañas Aurora, ¿quieres estar solo? hay espacio para que estés solo, ¿quieres estar acompañado? te quedas acompañado, treinta y cuatro espacios de cama, ay, 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 sácale cuenta, cuánto te saldría, cuánto te saldría el hotel, que vienen los tucanes de Tijuana, que viene el flaco, que viene Pequeños, que viene Julián, ah, ¿verdad? ah, ¿verdad? ay, 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 todo esto, cinco mil pesitos, cinco mil pesitos por noche, treinta y cuatro camas, a ver, a ver, y esto, aquí, así mira tu vista, así estarías viendo, no me digas que no se te antoja, no me digas que no está rico venirte aquí, cinco mil pesitos, cinco mil pesitos, déjame darte el número otra vez, ay, 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 con internet, con wifi, ¿quieres empezarla aquí? ¿quieres terminarla ya? ya te vas al baile bien entonado, como quieras, como quieras, como quieras, Cabañas Aurora, anota el teléfono, anota el teléfono, tres cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, setenta y tres, tres cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, setenta y tres, apártalas, marca y aparta tu fecha, porque te la van a ganar, te van a ganar los tucanes, fíjate, treinta y cuatro, treinta y cuatro personas caben ahí cómodamente, ahí está el QR, para que le anotes, tres cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, siete tres, tres cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, siete tres, márcales, 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 y ya, cinco mil pesos, cinco mil pesos, todo esto, y mira, ahora, ahí te va el truco, no le digas al dueño, pones el toldo, y aquí haces la fiesta, aquí haces la fiesta, más barato que un salón, qué barbaridad, cabaña sabrora en Jiquirpan, ayúdame a compartir, y yo te comparto de esto a maravilla, ajá, ajá, con las palmeras, mira, las palmeras, ah, qué bonita sombra, aquí solito, que nadie me moleste, o si quieres, más soledad, tu terraza privada, tu jacuzzi privado, ah, qué quieres, qué quieres, qué quieres, Carlos Flores, o si quieres, acá en la cantina, en la barra, pues, aquí, vamos a ver si encontramos otra por acá, no le digan al dueño, tiene estufa, microondas, cafetera, licuadora, y lástima Margarito, en esta no hay nada, wifi, wifi, cuenta con wifi, el freezer, el freezer, eh, quieres estar más solo, ahí está tu terraza privada, mira, te quieres sentar aquí, a disfrutar, a comer, te quieres sentar, quieres estar aquí, más pisto, ay, 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 saludcita, pues, mira, sudadita todavía, todavía está helada, ay, 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 no me digas que no te gusta, no, bueno, quienes están acá en este cuarto, también tiene su tele, todos los cuartos tienen tele, te acuestas a gusto, aunque desciendo en la cama, como los siete, como los siete enanitos, ¿verdad? ¿Quieres estar acá solo? Te vienes acá solo, ¿quieres bañarte acá? ¿Quieres estar en tu terraza acá solo? Privado, que nadie te moleste, que nadie te moleste, acá mira, ay, ay, que no está el compadre, el perro, ay, ¿dónde está el perro? Ah, está de aquel lado, ya lo vi, al Zeus, porque también este es como mi Zeus, vaya a salir y le corro, ¡córrele campeón! ¿Eh? Ya lo vi, ahí está bien cerrado, ¿quieres estar acá solito? Aquí te quedas solo, ¿quieres estar allá? Te quedas allá, donde quieras estar, donde quiera, pero mira, bien acompañado, el avión, el avión, ahí vienen más paisanos, mira paisano, ahí aviéntate, y llegas aquí, ¿dónde está ubicado? Esto está ubicado acá por el colegio Colón, que nadie te moleste, que nadie te moleste, Cabañas Aurora, Airbnb, Airbnb, tu closet, tu closet, teléfono, ahí te va otra vez el teléfono, ponte listo, Cabañas Aurora, captura el QR, ahí te va, ay, traigo aire, perdón, perdón, por el gasescito que traigo dentro, 353, 124, 1873, 353, 124, 1873, o captura el QR, como quieras, aparta, el chiste es que marques, y apartes, 353, 124, 1873, Cabañas, Cabañas Aurora, Cabañas Aurora, te espera, así que, saludita, ¿cuál cabaña te gustó más? Aquella, porque tiene cerveza, saludos a todos, ahí está el teléfono, apártale, saludita, y disfruta, de tu estancia aquí, que me cayó, de lujo, saludos a todos, compártale, Cabañas Aurora, en Jiquilpan, 5,000 pesitos, las dos cabañas, y aquí haces tu fiesta, ¡vámonos! Apártale, apártale ya, márcale, 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 regrese el video, regrese el video, para que marques, regrese el video, ahí te va, última vez, última vez, última vez, última vez, ponte listo, ponte listo, ahí va, ahí va el teléfono, ahí va el teléfono, Cabañas Aurora, Cabañas Aurora, Cabañas Aurora, Cabañas Aurora, 353, 124, 1873, 353, 124, 1873, en Jiquilpan, Michoacán, ¡Vámonos!